Vale... A ver ahora... Si, vean que puede remontar. Lo que va a hacer. ¿Que vas a matar? Ahora lo que va a hacer... ¿ 39 años? No es tan mal igual. No es tan mal. Vos caes, no es tan mal. ¡No es tan malo! ¡Ah! ¡Tiendo en total. No hay que... No hay que... Uy, sacan, ¿no? ¿Puedo mirar o no? ¿Puedo mirar o no? ¿Puedo mirar o no? Se ha confiado demasiado en el... ...que no tiene 2.000, pero no. Es malo. Lo va a intentar revivir. Es que no me ha intentado revivir. Vamos. Es más rápido. Si va a poner un borrador... ...más rápido. Muy buena. No se lo esperaba. No se lo esperaba. Vale, vamos a usar su legendario. Vale, vamos a usar su legendario. Vale, vamos a usar pulso de dragón. Vale. 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 Y solamente se lo paga, ¿está bien? Se lo va a tener, se lo va a tener. Se la ha matado. Se ve niebla, se ve niebla. No es aquí, no es mucho. Mejor que esta. No te voy a tener. No se va a tener. No se va a tener. No se va a tener. Sobre. Y no prácticamente Inno lo tiene, va remontando, y ahora le ha matado otra vez en el turno. No, no se puede. No le pasa mucho. Le quitará un poquí... de caña una conmigo de otra ganta. Y la da... Y también se la tiran con P. Y no estarán sumado de ganas. Voy a conseguir un minuto para allá, más antes de esa partida. Está muerto, va, eh. La he matado de una, muy buena. Como es adicionante. Kayn ha tenido un par de fallos, pero puede remontar de sobra. Ahora mismo va empatada, va partido, vale. Yo voy a usar su de tartea, la que comenté antes. Que consiste en dormir y pegarle, y pegarle. A ver si lo consigo. Vamos a usar su de tartea, ya que puede fallar. Vale, si ya consigo dormir. Como se ha dicho. Y nada. Consiste en dormir, usar el drenador, para curarse. Vamos a acabar. Lo siento, me parece que. Me parece ser muy empatado. Me parece que tengo un empatado. Hay que todo el partido. Me parece ser un par de asombros de un par de asombros. Pero no, realmente. ¡Gracias! Tengo que ganarme de Pokémon Porque es mucho más rápido ¿Te acuerdas? Incluso así Me va a ser Cuco En el ataque Vale, voy a dormir otra vez Uso Sonífero Uso Sonífero y duerme al otro Bueno, ahí está Ahí ya tengo un fallo El ángel Vale, ya tengo un fallo Ahora con este ataque solamente se lo tire Vamos a hacer ataque Y le voy a ir a vivir ahora Si tal le voy a ponerlo Cuatro Aquí Es que menos Ya que Tengo un despiste Pero solamente Tiene parecido No 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 Ya le ha quedado un Pokémon, solamente, contra el lado y... Vale, vamos a visualizar. Eh, pues GG. ¿Cómo puede ser que ahora sea más rápido el potencial, tío? ¡Gracias!